Hoy vamos a hablar sobre fotos y son esos momentos en que las fotos hablan. ¿Cómo así? Sí, ¿sabes qué? Se ha dicho siempre que una imagen vale más que mil palabras. Entonces, aquellos que tenían la costumbre de revelar fotos y guardarla en álbum, cuando tú miras una foto años después, tú te das cuenta de muchas cosas. ¿Cómo que dice la frase? Una imagen... Vale más que mil palabras. Esa es lo que el vio Sofocus. Y Jochi pensó, ¿eh? ¿Y Jochi pensó, ¿eh? ¿Eso no lo dijo un locutor? ¡Ah! Jochi pensó, ¿eh? ¡Ay, Dios! Jochi, especial de dos por dos. Sí. Porque, por ejemplo, cuando tú te sientas a mirar los álbums y tú ves las fotos de los cumpleaños y la boda, esas fotos hablan. ¿Cómo así? Tú te das cuenta de tú el que no estaba invitado. Sí, es verdad, sí. En la foto. Esas fotos sirven para decir, ¿y quién es? ¿Y este quién es? Ve acá, y ese señor no era tío tuyo. No, ¿qué era primo de tu papá? Oye, tú no me dijiste que no lo iba a invitar a él. ¿Este color? Y hacen el cálculo matemático de una vez. Eran diez por mesa. No contiene la cantidad de regalos para la cantidad de gente que está saliendo en esta foto. No, y la esposa se da cuenta y dice, ah, por la invitaste. Ah, por la invitaste. Ah, pero tú tienes... Tú, óyeme, tú eres guapo. Y mira cómo me haces con él, me pasa con la cabecita. Mírala como una más leve la cara. Sí, mira, yo lo conozco, mira, es el brazo de ella. Esa es la peor foto. La más de ver el brazo, es el brazo de ella. La que se tiraron con los compañeros de trabajo de él, es la peor foto. Sí, no, no, no. Esa es la de la licoria. Sí, porque ahí hay cuatro bebedores y tres sucias para ella. Es como los compañeros de trabajo no pueden hacer fotos, es joda. Igual, la foto de los cumpleaños de los niños que tú dices, ve acá. ¿Y de dónde salieron todos esos muchachos? ¿Tú te das cuenta que tú, el que está mal cambiado, llegó a última hora ese cumpleaños? Corazón, lo que lo corta él. Igual, en la foto de la graduación. ¿Tú sabes quién no trabajó en la tesis? Es el que más se está gozando. Es el que se está gozando. El que se está gozando. Ese es un belgolo de tiempo. Porque él sabe que mató. Es un esfuerzo. Con burla, él celebra con burla. Él nada más pagó lo de imprimir el trabajo. Y te das cuenta quién se bajó porque él no está mirando. Él quiere matar. El que está suiquiela cortándole los ojos. No está envenenando con la mirada. No está mirando la cámara. Ah, tú estás gozando. Qué descarajado. Y siempre hay uno que le dice, Acuérdate que quedamos que eran 3.000 pesos. Él nada más de 1.500 por el primer trabajo. Ay, Dios mío. Otra foto que habla mucho y de que la gente critica, principalmente cuando se publica por las redes, son las fotos de los cumpleaños de niños de padres separados. La foto de cumpleaños de niños de padres separados. Ok. Sí, porque hay una foto típica donde los dos tienen que cargar al niño. Claro. Ay, sí. Y tú ves cómo está la relación. Sí. Que parecen... Como que el niño está caliente. Dos pilitas de radio. Cada uno para su lado. Como que rifándose lo que está. Depende de cómo está la relación. Hay fotos que son así. Hay fotos que tú las ves a ella mirando, Alex. Sí. Se olvida del niño. El niño está como que se va a caer. Y esa es la risa de fantamagórico. Y hay otra que el niño está que hacía él llorar. Porque la mamá que ya lo está apretando, pues le va a... Para que la foto se acabe. Para que no mide, no mide, no mide. Ella lo que está pensando es su marido. Hay mujeres que no olvidan a los hombres a veces. ¿Cómo es? Y este es de Yabu que te ha dado. ¿Y cómo tú te das cuenta que no te olvidas? A veces en las fotos se ve. Hay mujeres que no superan una ruptura. Pero ¿cómo tú te has dado cuenta que no te han superado? ¡Mami, supéralo! O sea, ya, o sea, te superalo. Casi siempre, en toda esa foto el hombre está quitado de bulla. Y que fuiste con crítica. ¿Cómo te das cuenta que no te han superado? No, a mí no me ha pasado eso. Ah, ok. Yo reconozco que no fui el gran hombre que debí ser con alguna ex pareja. A mí no se me recuerda. Tú no eres inolvidable. No, yo soy olvidable fácilmente. ¿Tú eres olvidable? Sí, yo no soy la gran cosa. Tú sabes lo que tienes que ser. Yo reconozco, yo no soy la gran cosa en eso. Entonces, a mí me olvidaba. Es que al contrario se alegra y salí de eso. Ay, Manolo. Tú eres de los que escribes a los dos años y te preguntan quién es. ¿Quién tú eres? Hola, ¿quién eres? ¿Pero qué? Tú eres que trabaja en televisión. Mira. Tú dejaste una cosa aquí. Tú no trabajas en el cinco. Y en vez de hablarte de la relación te piden un saludo. Tu demás le saludo le vale por tres. Ay, Dios mío. Oye, tú sabes que tiene que ser fuerte. Yo voy a revisar mi cuerpo. Tiene que ser fuerte, me imagino, a quien le pase eso. Que después de años tú te enteraste de que tu marido estaba con fulanita. Y que tú estés viendo fotos viejas. Y que tú veas en una foto que está fulanita mirándola. Que ella era la primera que te felicitaba de cumpleaños. Y cuando tú ves esa foto vieja. Y tú ves esa miradita así. Y tú dices, André, ¿cómo es que no me digas? Míresa sin bañarse. Porque le dicen así, ¿no? Más popularmente. Sí, tú. Casi siempre empiezan a sacar la cuenta de cuánto espagueti. Lo que hicieron en su casa. Propuesto por ella. Otra cosa es que la foto de la cédula indica cuánto tú duraste en la fila de la junta. ¿Cómo así? A ti se te ve el hambre. Y la cuerda. Y el cansancio. Y si tú cogiste cuerda. Tú sabes que yo soy de las pocas personas que está sonriendo en sus fotos. ¿Te lo permitieron? Sí. En la licencia yo estoy sonriendo. En la cédula me lo permitieron. Y en mi foto del visado también yo ahí. Tú sabes que mi foto del visado es una selfie. Deja, sí. Tú estás relajando. No me la tiré yo mismo. Este es plan de economía. No, pero la miseria no puede llegar tarde. No, que a mí se me olvidó. Son 140 pesos, Ariel. A mí se me olvidó, digo yo, déjame tirar. Ayer a tu cotorra porque allá adentro toman fotos. Te vuelven y te la tiran. Pero al formulario yo la llevo una selfie. No, no. Está bien, está bien. El formulario ya la conciente. Tú sabes que con lo de la cédula yo cogí una cuerda porque el tipo se empeñaba en que yo me abotonara un botón que no iba a salir en la camisa. Porque la foto no lo ponlo hasta el hombro. Mi amor, el tipo, mire, hay un botón luminoso. Mi amor, el botón no va a salir. Se va a reflejar con la luz que no va a salir. Pues echame un debate por el maldito botón. Y tú que no te quedas callado nunca. No, porque de verdad. Y que no sabes perder. Yo me paré del marco y yo fui a la cámara y yo dije, pero ¿y por dónde? Justamente me tiró la foto y nunca salió el botón. Es gale fuñe que tienen a veces. Otra son las fotos de la fiesta. Así que hay un individuo, casi siempre de sexo femenino, que indica que había un problema en la fiesta. ¿Cómo así? Si pues ella nunca quiere salir. Las fotos. Sí. Hay fotos de grupo donde ella está mirando para atrás. Y el infiel se conoce. Sí. En la foto de grupo, el que está abajo en el suelo, ese está casado y salió sin permiso. Cuando dice, el infiel se tira al suelo. Mi amor, te vas a matar un día por estarle corriendo a una foto. Y hay alguno que se conoce tan bien porque en la foto él está mirando como si él fuera la cadenita del pecho de la mujer. ¿Cómo así? Fue el mundo para la dieta. Dándole a vista. Mirando allá. Hay uno que sale mirando a una tita. Hay uno que siempre sale una compañera como quejándosele diciendo, el brazo tuyo no va a salir en la foto. Sí, sí. Te está pegando mucho. Porque hay algunos que ponen la mitad de su cuerpo detrás de la compañera. Un medio cuerpo con pie adelante. La mitad. La está cobrando. Y ella siente. Ella dice, hoy es luna de contrabando. Seguir en la foto. Cobraste. La foto raro. Ella dice, cobraste. La cartera no me atraqueó. Yo te siento la quince. Señores, pero Dios mío. Ay, en la bousa se vive eso, Dios mío. ¿Sabes qué? La señora un día. Ay, cuando yo estudiaba en la bousa. Había la compañera. Ay, Dios mío. ¿Quién fue? ¿Qué? Esa bousa iba llena. Y yo fue el hijo de esa bousa. ¿Sabes qué? Ay, viene llena. Al mismo bousa. La compañera dice, coche, ¿qué cosa viene? Y ella le digo, vámonos en esa. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Yo cogí una de Jaya. Y ella decía, y ella, para que los tipos no se propasaban, se ponían alanto de mí. Ven, ven. Para que no vaya uno y se me pegue. No sabía. Sin saber. Sin saber. Ven, Manolo, que tú le des confianza. Yo venía en una de Jaya con una joven alante. Teníamos amores. Ah, ok, ok. Y por la cervecería ella me preguntó, ve acá. ¿Tú me quieres? ¿Dónde cojones que tú te quieras? Yo le dije, ¿dónde tú te quieres? Y yo iba gozando. Y ella le preguntó, ¿qué es lo que somos? Tú loco que está con Alfredo. No, alguna vez dice, tú me vas a llamar mañana. Prométeme que me vas a llamar mañana. Me voy a pedir mi mano. Wow. Y por último. Y no menos importante. Hay fotos que no solamente describen palabras, sino también hay fotos que son aromáticas. Ajá. Sí, yo una vez estuve de, estuvimos en una excursión en Bahía de las Águilas. ¿Sabes que Bahía de las Águilas está pegado de Haití? Sí, no, no, eso es. Y dimos un periplo por Anzapitre. Wow. Sí, sí, el pueblo que estaba después de la frontera. Y teníamos un guía turístico. Nos tiramos una foto con el guía y la higiene del guía se vio en la foto. ¿Cómo así? Por la cara de nosotros. Sí, verdad. Estaba vencido. Pobrecito. Pobrecito. Ya le dijeron, le puedo. Tenía un mes de Hashimil. Home aquí en el portal. VINOS 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 VINOS